Oh, no. No recordaba que tengo tarea para mañana de matemáticas y no estudié ni sé nada del tema. Creo que voy a tener que recurrir a mi modelo de lenguaje favorito, con una gran cantidad de tareas programadas en su software. Claro que sí, chat GPT. Tal vez no sea nada ético y la verdad no aprenderé nada, pero si no entrego el trabajo, reprobaré matemáticas y eso no. Mi madre me castigará quitándome a Alexa. Y este tema de geometría sí que me pasa por el suelo. No lo entiendo. Gracias, OpenAI, por ajustar este modelo de lenguaje y también insertarle sus técnicas de aprendizaje. Ahora todo es más fácil. Hasta puedo conversar con él como si de un humano se tratara, pero no tengo tiempo para eso. Escribamos nuestro problema y listo. Listo, terminé. Ahora sí, a dormir. Alexa, en media hora, por favor, activa mi alarma para mañana y también activa el modo nocturno. Está activada la alarma para mañana y el modo nocturno. Ajustaré la temperatura de la habitación, según como le gusta a David. Y le agregaré unos movimientos de masaje a la cama inteligente. Todo esto lo hago fácil. Soy un asistente virtual que al mismo tiempo me conecto por medio de internet con las demás zonas del hogar con inteligencia artificial. Y puedo explicarles qué hacer según lo que quiera David. Eso es todo. Gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.